Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más De Crash Bass con Victor Eso es, buenos a todos Voy a decir Crash Bandico, tío Crash Bandico no, Crash Bass Vale, pasamos la mierda de Majed Bass Joder, jodidamos y ahora Y vamos a Swamp Fox Yo le diría Smao, pero bueno Swamp, Swamp, la W, esa te las comido Vale, es que has visto un arma el revés, ¿no? La SMA y tú las Yo he visto el revés Fox es... ¡Oh! ¡Menuda mierda! No me gusta ¡Oh! Bueno, lo he dicho Está como la de los tanques Pero con... Chusta de esta Arma principal Escudo Hostia Escudo X, escudo Y mina Y ya está Tres, dos Ya están jodidos La paz ¿Qué es esto, tío? Ah, que se acelera Al R1 se acelera Claro, claro Y no se gira aquí Me están matando ¡Qué vaya de escudet! ¡Le he pegado un! ¡Miraa! La mina la deja ¡Tú, bien! ¡He muerto, señores! ¡Y dígame! Madre mía Esta es todo difícil Esta es todo difícil ¡Preparados para media hora otra vez! Esta es mazo de chunga Tú, corra y pon mina, tío A la vez que te pones el escudo, tío Ahí, mina, 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 mina Mira que me come, ¿no? ¡Uma! ¿Otra mina? Venga, que no me ha comido una mina, ¿no? Vamos, Álgel Quédate Si es que como dispara... ¡Oh! 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 ¡Cómo se ha salido! ¡Cómo se ha salido! ¡Cómo dispara ese, eh! ¡Madre mía! A ver tú, no vayas con ellos, po... Las minas no explotan Las minas se quedan ahí... Ya, 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 ya... Uno Ya Me muero ¿Has visto como dispara ese, tío? Me muero ¡Oh! 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 O sea, tío Mira como dispara, mira, 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 mira Es una metralleta, tío ¡Oh! ¡Oh! O sea, tío ¡Ojo! Se tienen que comer las minas Espérate, se las come ¡Oh! ¡Ah, no la mira, está la mira ¡Oh! ¡Suelta a mina! ¡No! ¡Suelta a mina ahí! ¡Me la como! ¡Joder! Esta, esta va a ser jodida, eh ¡No pasa nada! Aquí el brío, aquí el brío, tío Joder, es que... Madre mía Como junto a ese en el mundo Es así, pongo la mina Me voy ¡Hace pum! Tío, si es que mira como dispara Dispara porque... Igual que yo Yo puedo disparar también mucho Si... Les meto No se acuerda la mina, tío ¡Ay! ¡Qué mono! No... ¡Pues hay que hacer el mukake, tío! ¡Mira por aquí! ¡No, no! ¡La mina te la come! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Escudo! ¡Ponte el escudo! ¡Pero ponte el escudo cuando te impare! ¡Muente! ¡Vamos, mina! ¡Vamos, mina! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaah! Toma por culo Ni una mina le suelta en ellos, eh ¡Qué chustosos! ¡Chustosos es total! ¡Tú está en la definitiva! ¡Tú está! ¡Está! ¡Nos jugamos al todo en nada! ¡Venga, que me he comido mi propia mina, tú! ¡Venga, que no ha muerto! ¡Venga, que yo tampoco! ¡Chuto, que ha muerto ese yo! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, tronco! La primera vez que perdemos en un trofeo, yo creo, eh Pues sí La primera vez ¡No! ¿Perdimos en un Polar? No, yo creo que no ¡No! Trofeo no sería ¡No, tío! ¡Cometelo, tío! Hay que empujarle las claves Las claves que te lo comen ¡Es que con el escudo no te lo come! ¡Bukake! ¡Bukake! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Lo he dicho Da igual, aunque sean 20 minutitos Nos quedan pocos pantallas Nos quedan 3 con esta Chicos, como dejo La dejo por aquí Que como esquivan, eh ¡Pues puto mono de mierda! ¡Vamos mono, vamos mono! ¡Que te empujo, mono! ¡Vamos, que te empujo, mono! ¡Vamos, que te empujo, mono! ¡Vamos, que te sigo empujando! ¡Vamos, mono, que te empujo! ¡Vamos, que te empujo, mono, que te empujo! ¡Vamos, que te empujo! Estamos aquí de Bukake ¡Que me sueltan una puta mina, tío! ¡Ojo, ojo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué suerte, madre mía! ¡Me llaman Michael! ¡Qué suerte! ¡Michael Handel! ¡Madre mía! ¡Qué suerte dices, chaval! ¡Uno! ¡Ya! ¡Toma, toma, niño! ¡Neo, neo, neo! ¡Neo, mono! ¡Venga, tronco! ¡Vale, estás jodiendo mi vida, tú! ¡Ya! ¡No! Me he muerto, Ángel, me he muerto Los dos están pochos Y tú sin minas ¡Madre mía! ¡Te han dado por el culo, tú! ¡Pero, tío! Si te mueres tú, o sea, empezamos y mueres... ¡Estoy pasando para tu lado y me tiras una mina! ¡Tú vete recto, tío! ¡Yo voy para abajo! Ya hago la de la mina ¡Coma! ¡He empujado! ¡Pues... ¡Mina! ¡Vamos, ya! ¡Doble bucaje! ¡Te he empujado a la mina ahora, eh! ¡Hay que empujarles a la mina, tú! ¡Hay que empujarles! ¡Si no tiene vida! ¡Si no tiene vida! ¡Equipo 1! ¡Tú, y la gema que gana en... ¡Se puede! ¡Mira! ¡No! ¡Les hemos ganado en 19 segundos ahora mismo! ¡Gana en 5 segundos! ¡Venga! ¡Les hemos ganado en 19 segundos ahora mismo, tío! ¡Estás top pésimo! ¡O sea! ¡Más entendido! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he entendido, ya sí! ¡Tú, Turut y Tini! ¡Y tú, aquí! ¡Madre mía! ¡Que Tini y sus bolas son minas! ¡Sí, sí! ¿O cómo? ¡Son bolonchos, ahí! ¡Botas, no! ¡Aquí en el pango! ¡25! ¡Les son más ganas que los 19! ¡No jodas! ¡Sí, sí! ¡Pero esa tiene... ¡Es martirio! ¡Mina! 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 ¡No salgo a nadie! ¡Venga! ¡No salgo a nadie! ¡Ah! 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 ¡Me la como yo! ¡Mudo, tío! ¡Venga, muerto! ¡Saca mina! ¡Saca mina! ¡Espera, espera! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Ahorramos tiempo! ¡Ahorramos tiempo! ¡Claro, claro! ¡Hay que ahorrar tiempo! ¡Porque... ¡Mira! ¡Y no se la come, ¿no? ¡No! ¡Oh! ¡Se comió el mono a la mina! ¡Vamoo! ¡Oh! ¡Mina! 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 ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡17 secos, eh! ¡Vamos a la puta locura, no! ¡Pero, eh! ¡Cosa mala! ¡Tío, esto está jodido, eh! ¡O sea! ¡Esto está chungo ya, eh! ¡Y después de esta! ¿Y el cristal qué? ¡El cristal es...! ¡Ellos tiran minas! ¡Pero como no tiran! ¡No te puedes comer una mina! ¡O te puedes comer una mina, mares! ¡No sé, no sé! ¡Vamos, que vamos a morir! ¡Vamos, que vamos a morir! ¡No llevamos 20 como en el anterior, ¿sabes, eh? ¡Madre mía puta setas de mierda, eh! ¡Sí, sí! ¡Nos ha costado! ¡Alejate de los torpedos! ¡Venga! ¡Dos! ¡Cómo no! ¡De eso, de eso! ¡Las minas estas que nos siguen solo a nosotros! ¡Ah, y no tenemos minas, tú! ¡Aaaaaaah! ¡Venga, hasta luego, ¿sabes? ¡O sea, qué dices, tío! ¡Ahí va, mi gordo! ¡Y no hay minas, tú! ¡Madre mía, el mono con toda la vida, tú! ¡Que no es difícil, amigo! ¡Que va, que va! ¡Que sin minas esto es muy difícil, tío! Hay que ir tranquila, venga ¡Venga, me he comido el torpedo! ¡Y no! ¡Tío, no le has quitado la vida al brío, tío! Pero si es que por más que le he disparado 8 veces, le he disparado ¡Gracias por disparar a mí, tío! ¡De nada, tío! ¡Vamos aquí, vamos! ¡Me he comido la vida! ¡Venga, tío! O sea, ¿están flipados en esta o... O en mi impresión? ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Golpecito, golpecito! ¡Se hace un... ¡Toma, mina! Tú, que podías disparar más veces el mono, ¿no? Así que se pone el escudo de cerdas encima Nada más le he dejado Pfff, esta es imposible, eh ¡Esta es imposible! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡ chrono! ¡Eh! ¡Me ha empujado! ¡Vale, llevamos mejor, tío! ¡Me ha empujado hasta el deseo! ¡Jeje! Joder, es que solo dispara una puta A ver, me da una puta rabia El truco está en Disparale a él, se pone el escudo, le dispara y la mata Y está moviendo, tío, a ver Tira por otro, tira por otro ¡Cambia! Joder, tío Me está mirando la moral esta partida Que mira que misiles disparan ellos y nosotros, tío Tranquilo Víctor, no te insures, tío Toma, mina Si es que mira la vida que le has quitado, tío Que le quitas esto Hay que darle, tío Si no le damos Si fallamos encima, a la que vamos, tío Ya está Me ha dado una nota, tío Y mira ya que has quitado Bueno, el mana una me ha quedado lo mismo, tío Joder, tío Es que no me jodas ¡Déjame pasar! Que maricones de mierda que son Está muy, muy jodido Esta es imposible Venga, tronco Relájate Es que estás todo nervioso, tío Joder, no hay más que fallo, tío Y encima te doy a ti Venga, y me come la puta, mira, tío Ahora le quedamos medianamente bien ¿Cuántas veces puede tener el cubo, eh? 80 Tú una solo cada 20 segundos Vale, tío Una más Esta más está más cerca, tío Tres, dos, uno, ya Tres, 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 tres梢 Venga, me he comido la mina A 20 kilómetros, ¿no? Se ha quedado ahí como un poco roguís, tío Hay que hacer eso, tío Me siento estafado, señores Tío, no puede ser Que el mismo, tío No me mola, tío Lo de dos veces, tío, que disparo Es que eso es trampa, tío Que se peguen entre ellos, tío Que mira el mono, toda la vida Hay que hacer, tío O sea, estar uno detrás del otro Toma mina Ya, cócete la otra mina Toda la vida que tiene la mina Toda la vida que tiene la mina Bueno, señores Pues esta no la pasamos, ¿eh? Ni creo que no la vayamos a pasar Puta mina Puta mina Es que es así, trampa Y yo lo veo, tío Tú pierdes Tú pierdes Estoy tan polla Tú pierdes Tres Tres Bueno Uno Ya ¿Nos la pasaremos? Venga, toma Joder Madre Te han hecho ahí un buka Que tú Pero es que si mato, tío, al otro ¿Y qué? Hay que matar a los dos No solo a uno Pues no vayas a por la mina, tío Un idiota, tío, tío, tío Que no, justo acá Exacto ¡Suscríbete! Que de una hostia nos quitan más, tío He salido Hemos salido porque ¿Vamos a hacer la reliquia? No, no, esta para otro episodio Las reliquias somos reliquia, ¿no? Sí, reliquia, pero no podemos No, que tenemos minas en reliquia Ah, bueno, vale, entonces vale Bueno, habéis visto como es el cristal, ¿no? Vale, pues ya te digo Que intentaré grabarlo, pero Pero va a ser difícil 2, 1 Claro Si yo puedo hacer así Me pongo una mina Claro Pues ya mucho mejor, ¿ves? Porque se pongo una mina ¿Ves? Nos morimos los dos Pero bueno, ya se... ¿Ves? Mira Fácil, fácil y sencillo Claro, con mina es mucho mejor, ¿no? Más tranquilo, más... Tiene cristal, tío, somos minas, vamos Tres, dos, uno Son dos Ya Por aquí Hora de mina Mira Con el mismo, tío Vamos, ya, tú Espérate, se acaba por la otra Ha visto una banana dentro Está a punto de morir, ¿eh? Vale, ahora sí Un puto cristal, tío Cristal, pues Ahí se queda De momento ahí se queda Ya veremos Y aquí también me ha terminado el episodio de Soundfox Así que nada, un poquito decaído y con mala hostia Sí, nos vamos mal Lo haremos mejor en que Scabon y DanteDash, ¿vale? Muy bien Pues nada, esperamos que te haya gustado Y nos vemos la próxima Hasta luego, chicos ¡Qué malo soy!